Dejar en claro que en esta ocasión no se convocará a la ciudadanía a asistir al Zócalo y solo se permitirá el acceso a las 400 primeras personas que en su caso deseen llegar. No se hará una convocatoria abierta como en otros momentos, simple y sencillamente se permitirá la asistencia, el paso a las 400 primeras personas que lleguen al Zócalo y el Zócalo, como ya se mencionó, estará a su vez dividido en cuadrantes para evitar que al interior haya aglomeraciones y que se respeten todos los criterios que están a distancia.